¿Cuál es la información que tenemos que aportar? Dentro de ese proceso, también con FIFA, las recomendaciones que nos hacen nuestros abogados es que seamos extremadamente discretos desde ahí para poder llevar las cosas con la mayor eficiencia. No, porque es una situación que ya conocemos. La situación ideal, el escenario ideal para mí como entrenador es tener todos los jugadores desde el inicio de la temporada. Esa sería la situación ideal, pero ya contamos con este hándicap, ya lo sabemos, hay previsto todavía un fallo del TAS, con lo cual vamos a esperar cuál es la situación real con la que nos vamos a enfrentar. Lo que siempre hemos sabido ha sido sobrellevarlas, aceptarlas, aprender de ellas y continuar adelante y convertirlas en positivos. Eso es seguro que Luis Suárez sea un referente positivo en los años que va a estar en el Fútbol Club Barcelona. Y a partir de ahí, este club, Luis Suárez, es muy importante en este punto, pero este club es más importante que sus jugadores, es lo que es su historia, sus seguidores, sus aficionados, sus momentos buenos, sus momentos malos. Eso es lo que compone este club.